y aquí no paramos aquí seguimos con más temas con más argumentos de la actualidad y la verdad que en este municipio de los realejos nos vamos a quedar con nuestra próxima invitada nos pueden estar viendo a través del canal de youtube y también a través de facebook y escuchando a través de la radio de toda la vida en la fm nuestra señal de toda la vida a la 107.93 décadas con todos ustedes y hoy desde el equipo de gobierno del partido popular en el ayuntamiento de los realejos le damos la bienvenida en nuestra nueva andadura en esta temporada 2021 2022 que hemos comenzado ya pues a la concejala de participación ciudadana igualdad mayores discapacidad e infancia del ayuntamiento de los realejos macarena hernández qué tal estamos muy buenas qué tal muy buenas jose manuel qué tal bueno pues dispuesta como siempre a darnos esa última hora en algunas noticias que hoy queremos profundizar para los amigos oyentes de este programa de magazine norte estamos aquí de estreno en estos días con la nueva temporada y ustedes también han estado en muchos frentes uno de ellos tenía lugar en esa reunión de ayer de la red de igualdad del norte algo así como que se traspasan unos papeles que significa un cargo nuevo otro que sale uno que hay otro que sale no sí bueno de manuel la secretaría técnica de la red va rotando por municipios por municipios que las conformamos no y está seis meses aproximadamente en cada municipio con esa secretaría técnica donde nos concentramos para esas reuniones donde tenemos en ese municipio pues se hace no pues todas las acciones coordinadas en la red en este caso estaba en la guancha en el municipio de la guancha acaba de terminar su como decir su su mandato su parte de esa responsabilidad de la secretaría técnica y la guancha ha hecho entrega en el día de ayer en la mañana de ayer nos hemos reunido todas las concejalas y los concejales de la red del norte para hacer ese traspaso desde la guancha que ahora se va hasta icot a nuestra compañera lourdes la conseja la de igualdad icot de los vinos y que va a tener ella y su y su ayuntamiento por esa secretaría técnica ayer estaba también el municipio de los realejos que está desde primer momento integrado en esta red que significa mucho sobre todo en un campo donde hay que hacer muchas cosas no y donde ojalá que la población también se dé cuenta de la importancia que tienen ustedes mucho frente no la unión hace la fuerza es una frase que siempre está hecha y la verdad que ustedes han ido todas y todos a uno no si la verdad que si la verdad que es verdad como bien dice jose manuel los reales no forma parte desde ese inicio de de este de este concentración de municipios no de hecho somos los fundadores no junto con el puerto de la cruz y la rotaba que formábamos parte los tres municipios del valle de esa encontrarnos para hacer actividades de hacer acciones en conjunto y a raíz de ahí surge la red del norte o sea nosotros impulsamos esa red desde esos tres municipios de tabarralejo y puerto y luego ya se ha formado pues como como estamos ahora con todos los municipios del norte de tenerife por la igualdad de género y ya llevamos pues estos añitos de andadura donde bueno la secretaria técnica ha pasado por varios ayuntamientos entre este entre los reales y bueno pues ahora seguir formando acciones completamente necesario unirnos para llevar acciones en común para para lo que tú vas a decir no la unión hace la fuerza y aquí la verdad es que tenemos un grupo muy bueno de concejalas y concejales donde las ideologías políticas pasan a un segundo plano no a un último plano y donde nos unimos todos y todas para para lograr un mismo objetivo no que es el prevenir y el luchar contra muchas cosas que afectan en este caso en específico a la mujer y bueno para lograr esa igualdad algún día real entre hombres y mujeres que es por lo que se mueven este tipo de redes no y ahí estamos en la lucha y como te digo todos a una da igual el partido político que seamos tenemos una unión muy muy fuerte que espero que nunca acabe y eso es importante no para poder trabajar en red la verdad que hay mucha tarea por hacer se ha hecho bastante también incluso teniendo la presidencia aquí en los reales con macarena pues ha estado y por supuesto que en este nuevo mandato que ahora le corresponde al municipio de icop pues es seguir en la en la misma línea la verdad que el norte hay temas que que hay que buscarle soluciones no pero bueno yo creo que poquito a poco todo llegará y ojalá como ha dicho aquí ya recalcado macarena la igualdad venga lo antes posible y que todos no tengamos que hacer nada de esto no sino que todo salga y que todo fluya no que es lo ideal pero bueno desgraciadamente no es así y todavía hay gente por ahí que no considera en este caso a la otra persona a la mujer en este caso como tiene que ser no sí la verdad que sí que queda mucho trabajo para la jura no no desea claro sí ojalá no existieran pues este tipo de redes porque significaría que estuviéramos en igualdad de condiciones y obviamente no lo estamos de hecho ahí tenemos mucha violencia machista que sigue existiendo y que ahora el 25 de noviembre reivindicaremos estamos ya trabajando ya tendremos próximamente una reunión político técnica ahora en octubre creo que si no me equivoco el día 14 para ya empezar a trabajar acciones para llevar a cabo en torno a este 25 de noviembre no bueno aprovechamos la presencia hoy en el programa en este magazine norte de la concejala del partido popular aquí en los reales de macarena hernández para preguntarle por otras cuestiones es verdad que la palma la tenemos ahí en el corazón digamos que se están haciendo muchísimos actos solidarios y este el de los reales de los reales en concreto ya lo hemos comentado por aquí por esta casa por radio reales pero queremos recargarlo también porque hay ahora mismo unas pegatinas solidarias y hay unas citas importantes y un poco que nos explique la concejala en qué consiste sobre todo para intentar que los amigos palmeros no estén solos en estos momentos tan difíciles donde muchísimas personas han perdido todo a raíz de ese volcán que sigue ahí y que hay muchas personas que desgraciadamente hoy no están alegres están tristes pero que no están solas porque hay mucha gente que sigue haciendo acto y sigue buscando en esa imaginación pues programas para intentar que otras personas puedan con una pequeña aportación ayudar a que otras personas ahora mismo pues puedan tener lo más mínimo para poder empezar a rehacer su vida no sí yo creo que bueno la situación no es nada fácil yo me pongo en la piel de ellos no de los ciudadanos pero también de las autoridades que les ha tocado lidiar con algo que no es visible que no sabes cómo actuar me recuerda mucho cuando empezamos la pandemia que no sabemos por dónde por dónde por dónde es algo que no que te viene de imprevisto y que no tiene anual de instrucciones no entonces un poco complicado todo yo nosotros desde aquí desde el ayuntamiento hemos querido colaborar siempre siempre coordinados con las autoridades palmeras he tenido la oportunidad de hablar todas las semanas con ellos la verdad es que la tristeza que transmiten y la impotencia y la rabia muchas veces es muy grande he hablado mucho con la alcaldesa con noelia la alcaldesa de los llanos con elena su concejala con concejales y también del paso con con concejales de breña baja incluso y para coordinarnos un poco en esas acciones a llevar a cabo desde aquí desde nuestro ayuntamiento desde nuestro municipio y bueno lo que solicitaban ellos afanadamente era remunerar fondos económicos no más que que tan comida en seres estaban estaban llenos desbordados no de comida de ropa de alimento para perros para animales estaban un poco desbordados entonces pues bueno se nos ocurre esta idea de las pegatinas solidarias donde involucramos a todos los colectivos de los ralejos para esa venta de pegatinas ya tenemos casi josé manuel 8 mil pegatinas en la calle que equivaldrían como unos 16 mil euros para entregar a esas autoridades palmeras en esos números de cuenta que ellos nos facilitan y bueno un poco es eso no en la acción solidaria por parte de este municipio que yo estoy encantada y estoy totalmente orgullosa no solamente de la gente que ha comprado la pegatina sino de la gente que ha ofrecido su tiempo y su tiempo libre para para poder venderlas para estar en la calle puerta por puerta por fuera de los negocios aquí en la puerta del ayuntamiento que hoy tenemos también personas de mesas comunitarias vendiendo la pegatina la hemos tenido todas estas semanas de 10 de la mañana a 2 de la tarde y bueno es una acción en conjunto de todos los ralejos que a mí yo me quito el sombrero porque no sé ni qué adjetivo calificativo ponerles a todos ellos y a todas ellas porque la verdad que ha sido una labor muy muy grande en conjunto y una labor que ellos van a saber agradecer y que hemos puesto nuestro granito de arena desde los ralejos para que esto sea posible no desde aquí invitarle a los hermanos a todos y a todas las que quieran vender pegatinas que se pongan en contacto conmigo yo he dado mi número de móvil he dado mi correo electrónico para cualquier cosa cualquier persona que quiera colaborar con la venta de esas pegatinas sea del municipio o no a mí me han llamado del puerto de la cruz de santa úrsula de la matanza de la rotava para para coger pegatinas para vender así que de donde sea que sean de donde quiera que sean estamos todavía totalmente disponibles para entregar esas pegatinas a quien nos las solicite así que desde aquí hago un llamamiento un último empujón a las pegatinas que nos faltan para que la gente se ponga en contacto conmigo y yo les explico cómo es el proceso pues qué bonito que digamos un hecho tan desgraciado que nos está tocando como la isla de la palma mañana puede ser aquí o pasado puede ser en otro sitio pero que esa personas que estamos fuera de la palma pues queremos ayudar y este es un buen motivo para adquirir esta pegatina y con ese precio módico de dos euros pues podemos ayudar y hacer más felices a estas personas que ahora mismo lo necesitan y por supuesto estaremos aquí en esta casa divulgándolo y todas las iniciativas que vengan por aquí también las daremos a conocer para intentar en la medida de nuestras posibilidades que los amigos palmeros como digo yo pues puedan estar de nuevo sonriendo sabemos que muchos de ellos lo han perdido todo nos ponemos en ese lugar y vamos es que te vuelves loco no loca no porque no sabrías cómo cómo afrontar el resto pero sabemos que hay otras personas que están al lado nos van a llevar de nuevo para intentar rehacer nuestra propia vida no sí la verdad que sí la verdad que nos ponemos en esa situación y es complicado y a veces como decirlo como expresar si es que pasar por esa situación es que no quiero ni pensarlo porque solamente con hablar con las autoridades y con los testimonios que se han oído de las personas afectadas yo para mí es que no me pondría en el lugar de ellos y es que no sabría ni qué hacer no sabes ni cómo reaccionar muy complicado sí 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 se te viene el mundo encima que puedan recibir de parte nuestra que nosotros sacaremos más acciones ya tenemos otra acción en mente y ya la contaremos cuando recojamos todo el dinero de las pegatinas ya contaremos otra acción que tenemos en mente para seguir ayudándoles pues macarena ya para terminar hay un evento a la vista no sí bueno mañana a ver el jueves jueves y viernes tenemos acciones en torno a ese día del mayor que fue el día 1 de octubre en torno a ese día internacional de las personas mayores y tenemos evento el jueves y el viernes en la casa de la cultura tendremos a las parrandas de las asociaciones de mayores tocando tanto el jueves como el viernes el jueves tocarán la parranda de las dos parrandas disco del alto la disco de los trigos y rambla de castro y también va a estar el día esa tarde amenizada y dirigida y coordinada y dinamizada por regina monasterio y el viernes lo mismo otras dos parrandas lo hemos tenido que dividir en jose honor para que la gente pueda acudir porque como el aforo es limitado pues para que no concentrarlos todas las parrandas en el mismo día sino en dos días entonces pues el segundo día será el viernes con las actuaciones de mavire y de la parranda del guindaste que es en los mayores del toscal donde también estará dinamizado por regina monasterio y esas acciones son pues bueno esas actuaciones de esos festivales vamos llamando así de alguna forma en la casa de la cultura en el auditorio para celebrar ese día del mayor pues nosotros desde aquí le damos las gracias por esta última hora que nos está dando la concejala del partido popular aquí en el municipio de los reales con macarena hernández participación ciudadana igualdad mayores discapacidad e infancia macarena un placer de tenerla por aquí por estos micrófonos y ya nos escucharemos en los próximos días pues si no el placer es todo mío como siempre muchas gracias a ti y ahora de ralejos por siempre darnos voz para que la ciudadanía sepa lo que lo que estamos haciendo y que se apunte a todo lo que es las actividades que tenemos y que se animen también no macarena hernández que tengo una buena tarde gracias igualmente muchas gracias un besito gracias